bueno mi gente hoy este día vamos a ir a buscar a más yardas aquí en eeuu y en el estado de moristán tennessee y aquí traigo ya calés para que se ponga al 100 a ver si le encontramos algo baratón de 50 centavos hace crear bueno vamos a ir a buscar más yardas a ver cuántos encontramos y que vamos a encontrar tal vez una mesita un sofá ropa también compramos ropa en las yardas cosas así para la casa y pues ahorita vamos para allá ya está listo la mamalona y pues a ver qué encontramos cierro corra el vídeo bueno ya llegué en una es todo lo que hay una familia completa bien grande una pecherota ya vendieron este carrito aquí está una moto que está bien chingón y allá está viendo en un honda 4 mil ochocientos está chingo es una hurley davis lo malo es que yo no sé manejar esto si no si lo compraba toda esa familia está vendiendo la yarda lo que está чем para un bebé, por 10 dólares para un bebé, por 10 dólares para un bebé para un bebé, por 10 dólares para un bebé 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 y si los valen voy a agarrar para un bebé este está por tres este está por cinco estos dos sacos me los voy a llevar mi gente porque son de buena marca jacket este es Jin Jack que está chido este está con usted lo sería todo ahorita grabo en la otra no por la yarda se están poniendo buenos mi gente miren ahí hay otro en una que llegué compré muchas cosas puras de marca se me voy a parquear aquí para ver qué pedal qué rollo el de bajado me va a dar chorizo ya Margarita ya está ya viendo cosas a ver están bebiendo esto qué tal esta guayquita por una mujer este sopa está chinga ¿cuánto me va a dar? 15 dólares 15 dólares está bonito es un muy bueno es realmente bonito la única cosa que pasa con este es este aquí y nosotros le ponemos una cosa sobre el lado sí así que 15 dólares sí lo compro lo voy a tener allá en el barrio este es muy comfortable dormir ok 15 dólares ¿qué tal esto 20 dólares 20 dólares 20 dólares ¿me voy a sostener el otro 50 dólares y este ¿qué tal qué tal ¿qué tal ese ¿Cuánto es el TV stand? Sí. He dijo $20 en el TV stand. Ok. Let me think about it, ok? Y entonces, él estaba pidiendo $30 por eso, porque su mamá compró para la hija. Para, como, $200. Sí. Ella pagó online, pero... Ok. Llegamos en el otro. Es una área siempre de ricos. Hay una puerta aquí. La puerta negra. Oh, sí. Una cochila de adidas por $2. Creo que la voy a llevar. Creo que la voy a llevar. Otra mochila de fila. Esto es para... Un chamaquillo para jugar fútbol americano. ¿Qué? Un perro. Hay un perro, ¿eh? Mángate, paga esto. Paga, se... Ponme un chepo allá. Sí, voy a ir allá. Allá te encuentro, ¿eh? Es un vecindario Que están vendiendo Cositas así De yardas Entonces me voy a ir caminando acá Al otro Uhhh, ahí hay un chingo Esta es otra yarda Una mochilita de marca Aquí casi no hay mucho Vamos para niños Aquí casi no hay mucho Vamos para allá Todos esos carros que ven para allá Usted Son puras yardas Ahorita vente Si se puso bueno Las yardas hoy en este día Chingo de gente Voy a ir para allá Si Vamos a seguir con el carro Allá está otra yarda Bien chingonona Me voy a poner a la mitad Acá para poder parquearme Si no Vamos a la madre Ay, no hay parqueadero Es que hay mucha gente Ahí también no hay Cot baby Bájate ahorita Vamos a seguir con el carro Primero aquí Luego van su abajo O van primero abajo Sí, aquí me voy a parquear Acá a jancón Tengo que ir a buscar un parqueadero Que si no Me van a echar la pinche popo Bueno, al final Aquí hay una pequeña yardita El sofá Está chingón Hi Hi 250 quieren por el sofá I'd be willing to go to 220 220 220 220 ¿Qué quieren? Y todo lo demás Todo lo demás Es 50 centavos Excepto las electrónicas Ok 50 centavos Estos spares Cuestan como 70 dólares Esta es una esterio Quieren 60 dólares Gracias Acá está el otro Acá sí se ve bueno Se ve pero no sé A veces se mira bien chingón Y no hay nada Allá la verga Bien chido Para echarse un chapuzón No hay nada No hay nada No hay nada Aquí Camisas para viejitos Camisas para viejitos Que ya están No hay nada Gracias Mira Poco es 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 Vos vasos Poco es Poco es aquí me encuentro yo al cien hombre creo que sería todo en raza voy a ir más para arriba a ver si encuentro más puras pinches puras casas chidas de raza vean esta aquí es como una casa de italianas está bien los bambinos llegamos en otra hay un poquitas cosas este es para Kalev ¿cuánto quieres para ese? $2 por un dólar en las casas ¿y este? ¿cuánto este? $5 oh está bien para si cabe la Range Rover este $5 para estar jugando ahí para Kalev si lo vas a llevar está bien para que los metamos ahí a ver el tiempo de calor y ustedes a ganar mi gente bien llenitos déjales les abro el carro miren muchas cosas que compré y todavía hay más acá aquí está son unos frecachones mira para jugar gol cuadras oh si ese está bien en los cuadras en este cuadro está bien perrón en este cuadro está bien perrón los kakuchis la casita está bien perrón la casita está bien perrón pero son puros grandes las pero son puros grandes las lejos un American eagle $634 está muy grande Este Llegamos en otra Están llenos Aquí lo que hace falta es billete Allá están otras Hay más juguetes Aquí sí hay juguetes buenos Mira Puede mujer Adola Para los chamacos Les digo mi raza que hoy sí estuvo bueno las yardas Ya creo que voy a llegar en la última y me voy para mi casa Aquí Y con propa señora manga Pero chécalo A ver Oh sí Miren estos adidas Los voy a llevar para mi sobrina Y los cumbers también O sí están llenos ¿Qué tamaño? ¿Qué tamaño? No hay y medio para la semana ¿Quién? Están a diez Chequen Llévalo Le quieren a los monseno Pues ya es todo Bueno mi gente Voy a dar una vuelta Alrededor de las casas Para que ustedes vean En todas las yardas que venimos Venimos a Bueno aquí creo que no Pero ya tengo lleno el carro De cosas Pero Toda esta área Fueron a Sacaron yardas Aquí en el Morristown, Tennessee En esta llegamos ¿Y por abajo ya no habíamos? Por abajo nunca fuimos Pero creo que no Creo que no más era así como una cuadrita ¿Cómo está la raza Andando 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 Comprando cosas ¿Dónde es que quieres llegar? Aquí a Miquelos le compré esto Para echarle agua Y que ahí está nadando Como un pez Esa queda Bájate Acá te espero A esta mujer Se le olvidaron Su collar Vino a recoger su collar A ver si todavía lo encuentran Allá está La raza Aquí creo que yo ando estormando El niñito se me queda mirando Como anda la gente Andan al tiro Comprándonos las cosas Esta es el área Esta es el área Pues de todo lo que vivimos Recorrimos toda esta área En unas si agarramos cosas En unas nada Pero aquí les estoy informando A toda esta raza Que está viendo este video Que hoy Si estuvo buena la yarda Si agarramos cosas buenas Andan muchos mexicanos también El juguete de calés Me estorba No puedo grabar Jugaron como unos Jumbos Manga Unos 20 20 yardas en un solo chingarazas, en una sola área aquí fue el primero donde llegamos agarre cosas de marca marca Express, marca Mercanigo, marca Timberland bueno mi raza, pues hoy sería todo ya luego, otro día que descanse porque casi nunca descanso los sábados, pues vendré en otras yardas miren, esto era neighborhood yourself this Saturday ahí dice que todos los vecinos iban a sacar la yarda por eso nos animamos a venir y la neta que sí, sí nos fue al cenó todavía la raza anda viniendo perro cuídense suscríbase al canal de su primo chau